Luis, han pasado casi 20 años desde que María nos dejó físicamente. Al paso del tiempo, ¿cómo vives hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bien, me siento tranquilo. Estamos bien, llevando el recuerdo de la doña día a día, todo momento. Eso es imborrable. Una de las preguntas que quisiera hacerle para comenzar esta entrevista es ¿Cómo llegó Luis Martínez de Anda a la vida de María Félix? Pues en el año de 1995 estaba yo estudiando la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Estaba en vacación de intersemestral y como mi papá trabajaba con Ernesto Alonso y llevaba una muy buena amistad, la doña con Ernesto Alonso le preguntó por alguien que le pudiera ayudar. Un corto tiempo porque se había quedado sin alguien que le ayudara a conducir el coche. Ya se iba a ir ella a su viaje a París porque pasaba temporadas. En México seis meses, en Francia otros seis meses. Entonces ya estaba próxima a salir de viaje, entonces necesitaba una persona que le ayudara. Un mes, cuando mucho, un par de semanas. Entonces, bueno, pues se dio la oportunidad y me presenté. Hace mucho tiempo y con la curiosidad de conocer a la doña, pues dije, voy, lo hago. ¿Usted admiraba a la doña? En ese momento no, era una situación de conocer a alguien con la personalidad que ella tenía. Yo no la conocía más que en las películas, en algunas entrevistas, pero conocerla personalmente me inquietaba. Y pues bueno, dije, vamos a presentarla. ¿Cuál fue ese impacto cuando la vio usted por primera vez? Pues mira, yo me presenté para el trabajo con su hijo, con Enrique. Enrique, él me llevó a la casa de la doña. Después de que comieron ellos, yo me presenté. Entonces fue impactante entrar a su casa, verla a ella sentada en su desayunador, tomando su café expreso y yo fumando un puro. Ella muy bien peinada, con sus peinetas de carré. Pero la luminosidad, la personalidad que ella tenía y el marco que la rodeaba con toda la decoración de sus casas, con las pinturas, con los muebles, con los tapetes, con las cortinas de seda, pues era una imagen impresionante. ¿Qué recuerda a usted de esa primera entrevista? Fíjate que lo primero que le dijo a Enrique o que nos dijo a los presentes fue ¿Qué voy a traer, Kinder? Entonces soltaron la carcajada y dije, pues sí, efectivamente, estoy muy joven. En aquel entonces tenía 18 años. Pero entendía a lo mejor que eso iba a suceder. Pero yo quería conocer a la doña, ¿no? Cuando menos eso va a pasar y así fue. Le gustó la entrevista, le llenó de confianza, que también iba recomendado por el señor Ernesto Alonso y que alguna vez, obviamente, su hijo me había visto ahí en el edificio donde él vivía porque coincidía que el señor Ernesto Alonso vivía en el mismo edificio que Enrique. Entonces, bueno, pues no iba a ser mucho tiempo y nos quedamos a trabajar. Esos poco tiempo se convirtieron en años. ¿Cuántos años trabajó usted con la doña? Casi ocho años, hasta que falleció. Pero, pues, en un inicio yo iba por un mes. ¿Y la función específica era chofer? Sí, era manejar el coche. No tenía quien la ayudara en ese aspecto. Entonces, sí, nada más iba a conducir el coche. Si salía en la ciudad, pues llevarla a donde ella, donde iba a ir, a pasear, a visitar y sobre todo ir a Cuernavaca los fines de semana. La idea principal, pues, es ir a Cuernavaca, que ella pasara el fin de semana en su casa ya. ¿Cómo se sintió usted la primera vez que tomó el coche y llevó a la doña a su destino? Pues, mira, con mucha responsabilidad, a lo mejor con el nervio normal de la primera vez de conducir como para ella, para esa personalidad tan fuerte que tenía. Pero, a final del día, creo que lo hicimos bien. Seguramente le gustó, por eso continuamos con la labor. ¿Sintió nervios esa primera vez? Sí, claro. ¿Qué le dijo la doña? ¿Me gustó tu trabajo? Pues, no específicamente, pero le gustó la forma en que me conducía con el coche, con seguridad, pero tranquilo. Y, bueno, pues, se dio la ocasión sobre todo de ir a Cuernavaca y le gustó el tipo de manejo en carretera que yo hacía. ¿Cada cuánto tiempo viajaba María Félix entre Polanco y Cuernavaca? Cada fin de semana. Sábados en la tarde, después de comer en Polanco. Y ya llegábamos tarde-noche a Cuernavaca. El domingo en la tarde también nos regresábamos, tarde-noche nos regresábamos a México. Fin de semana nada más. ¿Y su rutina diaria de ella cuál era? Pues, era desayunar muy temprano, tomar algo ligero, leer las noticias en el periódico. Siempre estaba atenta de lo que sucedía en el país. En la ciudad, en el mundo. Entonces, leía todas las secciones de los periódicos. Eran dos periódicos que leía a diario, junto con ver las noticias en la mañana. El desayuno era, pues algo ligero, en realidad té negro, es bastante fuerte, pero té negro con una pieza de pan, un brioche, un cuernito, empanadas caseras que se hacían en casa con mermelada de durazno muy ricas. Era algo ligero, el desayuno. ¿Después de que ella desayunaba, hacía algún tipo de ejercicio? Pues mira, seguramente sí, porque ella era muy disciplinada y esa parte le ayudaba mucho a mantenerse en forma. Lo que yo sabía, si lo hacía en su recámara, pues nadie entraba en su recámara, si no daba ella la autorización. Lo que sabía es que sí se leía su periódico y a lo mejor hacía una pequeña gimnasia, como ya le decía, y seguía leyendo alguna revista, algún libro o hablar por teléfono con amistades. Cuando María Félix no se encontraba en los constantes viajes entre París y México, aquí en la Ciudad de México específicamente, ¿a dónde le gustaba ir? Le gustaba mucho ir al Centro Histórico, hacer un recorrido en el coche en el Centro Histórico para disfrutar la vista de los edificios, Palacio de las Artes, la Plancha del Zócalo, si era en la noche, pues mejor, porque la iluminación le gustaba. Deseaba que la iluminación fuera muy al estilo francés para que se viera el esprendedor de las construcciones. Entonces yo disfrutaba el paseo por Reforma, la Alameda y el Centro Histórico, entonces el paseo era básicamente ese. Pero también le gustaba ir, por ejemplo, a la Plaza del Ángel, a la Plaza del Ángel, donde tenía amigos y encontraba antigüedades que a lo mejor le interesaban, las compraba o para vender ella algo. ¿Dónde le gustaba más estar a María? ¿En Polanco o en Cuernavaca? En Polanco, definitivamente. ¿Este era su refugio, su casa? Sí, claro. Se fue a su hogar, que recordemos que se lo construyó Alex Baller, su marido, después de estar en una casa impresionante como la de Catipuato, con unos jardines inmensos, árboles inmensos y otro estilo de vida acá en Polanco, pero se adaptó muy bien a ella, al tamaño de la casa. Todo estaba en un mismo nivel, entonces era cómodo, la disfrutaba, le gustaba mucho. Ella decía, ella misma decía, la principal visita en mi casa soy yo. Entonces la disfrutaba mucho, claro. ¿Y que de alguna forma Alex Baller fue uno del parteaguas en que María vendiera su finca en Catipuato para venirse a vivir a Polanco? Pues sí, sí, definitivamente. Porque en la practicidad de un señor con esa visión, con esa inteligencia y ese poder de convencimiento para con la doña, le decía y le comentaba, no puedes vivir toda la vida en una casa con 20 jardineros y no sé cuánto personal más. Entonces se adaptaron a comprar un terreno en Polanco en aquel entonces y construir esa casa que después decía que cuánta razón tenía Alex Baller en construir esa casa. ¿Nos puede describir cómo estaba distribuida la casa de Polanco? Pues mira, la entrada principal estaba con una antesala bastante bonita, de buen tamaño y una puerta posterior para entrar al salón principal. Estaba una sala junto con una terraza que daba al jardín. A mano derecha estaba la biblioteca, donde normalmente ahí se ponían a jugar cartas. Y era una entrada aparte, independiente, en el mismo recibidor, a la biblioteca por si no querías entrar al salón, por si querías tener esa privacidad. A mano izquierda había un baño para las visitas. Entonces podías estar en esa zona sin que entras a la casa principal. El salón estaba muy bonito, muy grande, donde había una sala con una chimenea. También, muy bonito. Yo creo que muchos conocemos la casa por todas las entrevistas que dio ahí, los reportajes que han salido, las fotografías. En continuación estaba un desayunador, como le llamaba a ella, con una mesa ovalada de mármol verde, muy bonita. Y después estaba el comedor, que era impresionante el comedor. En la casa de Polanco María Félix tuvo mucha vida social activa. Sí. ¿Quién la visitaba? Tenía sus amistades que, con la confianza y el cariño que siempre le guardaron y le tuvieron, los recibía desde empresarios, políticos y gente del espectáculo, periodistas, escritores. ¿Alguno que usted recuerde más? Pues en realidad recuerdo a todos, pero imagínate, en particular, por ejemplo, de maestro Gabriel Figueroa, que la visitaba por las tardes, muy bien arreglado, con su traje, su corbata, muy bien peinado y con una rosa roja en la mano. Pasaban un largo rato platicando ellos de anécdotas, de vivencias. Era una escena muy bonita. Ver a dos grandes figuras del cine nacional ahí reunidos, platicando. Se la pasaban divertido porque tú los veías a la distancia, porque no estaba ahí nadie más que ellos dos, pero los veías a la distancia como se reían. Disfrutaban ese momento. Y ya, pues, normalmente sus visitas como en amistades, que llegaban a hacer reuniones en la noche, algunas cenas o tomar el café, disfrutaban mucho que la visitaran. ¿Quién recuerda a usted que más la visitaba? Pues tenía un cariño muy especial por la señora Estela Moctezuma, que la invitaba a la casa. Llegaban a hacer ahí las reuniones o la señora Moctezuma la invitaba a sus restaurantes, donde también le gustaba ir mucho a la doña. Disfrutar la cena, la música, un poco la vida bohemia. Y estar platicando con los amigos, la señora Moctezuma, con sus hijos, con su familia. Por ejemplo, hacía reuniones con el ingeniero Slim, que también la visitaba, con la familia alemán. Pues, en realidad, otra de las personalidades que a mí me impactaba mucho cuando la llevo a visitar fue el señor Emilio Azcárraga Milmo. Bastante impresionante también. ¿Hay una anécdota de Emilio Azcárraga Milmo que le regaló un coche? Sí, claro. Le envió un coche porque fue la condecoración que le dieron al gobierno de Francia, le dieron la condecoración de las artes y letras, se la dieron a la Embajada de Francia en México. Fue una ceremonia muy grande, muy bonita. Y hubo un recuento ahí de un periodista en el periódico que hacía una narrativa de lo que fue el evento. Bastante interesante y bonita. Pero al final remataba con un comentario que, ni modo, pues así lo dijo. Y después se fue la doña en su vieja y destartalada camioneta. Ella tenía una camioneta que le había dado su marido Alex Berger, que era de los 70's. Y a raíz de eso después llegó un coche a la casa, tocando la puerta. Traemos un regalo de parte del señor Emilio Azcárraga Milmo. Aquí está para que lo reciba. Entonces le avisamos a la doña y sale a recibirlo. Entonces, impresionante el regalo que le hizo el señor. ¿Qué ese fue el coche con el que usted empezó a trabajar? No, yo manejaba la camioneta inicialmente. Una camioneta de los años 70's que le había dejado su marido antes de morir. Se la compró. Entonces conservaba la camioneta. La camioneta estaba impecable, estaba muy bonita, estaba como nueva, a pesar de los años de que era. Pero pues entonces manejábamos los dos, uno u otro indistintamente. En esta vida social de María, ¿la doña era nocturna? Sí, claro. ¿Le gustaba desvelarse? Le gustaba desvelarse porque finalmente con sus amistades eran pláticas muy largas. Era para hablar de todo. Arte, cultura, política, espectáculos. Era muy ameno. Entonces tú veías que las pláticas eran largas, 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 largas. Pasaban las horas de la noche y la gente seguía ahí, animada. Y obviamente usted estaba al pendiente de todo lo que pasaba ahí. Pues tenía una de las obligaciones, era estar al pendiente para cualquier necesidad que se pudiese presentar. ¿Cuál era el horario habitual en que María Félix se iba a acostar? Si no tenía una reunión con los amigos, normalmente 10 y media de la noche, cuando ya cenaba, también algo ligero. Un té, normalmente algún postre. Duraznos en el mío, hay un té. Como 10 y media de la noche para retirarse de su recámara, ver las noticias en la noche, prepararse para acostarse. Normalmente esa era la hora en que, si no había nada que hacer, de esa hora se acostaba. Una de las dudas que ha surgido mucho con los admiradores de la señora María Félix es si era católica. ¿Qué religión profesaba la señora? Era católica porque sus padres le inculcaron la religión católica. Tenía monjas que eran católicas. La educación que recibió en un principio fue en un colegio de monjas, donde le enseñaron a escribir con esa letra tan particular. Tanto como profesarla, no agarraba un rosario y se ponía a rezar, pero tenía ella su modo de ver y de vivir la fe. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando iba Enrique a comer, para despedir lo que ya se tenía que retirar, Enrique le daba la bendición. Ahorita que menciono usted a Enrique, ¿tenían buena relación María Félix y a Enrique Álvarez Félix? Sí, claro, por supuesto. Te digo que le daba la bendición porque se tenían un gran cariño, se tenían mucho amor. Yo lo vi con mucho amor, yo lo vi con mucho cariño. Porque se habló mucho que ellos dos estaban distanciados. No, no. Lo que yo vi era completamente diferente, con mucho amor, con mucho cariño, con admiración del uno para el otro. Obviamente él la admiraba mucho a su mamá, la quería mucho. Sí, claro. Ella obviamente para ir con él también, también le tenía mucho amor. De hecho Enrique tenía una colección impresionante de fotografías de María Félix. Sí, se ha dicho que era su fan, claro que sí, su fan número uno. Él formó una colección impresionante de fotos que él tomaba o que iba juntando a través del tiempo y las iba fechando, les iba poniendo el lugar de donde eran tomadas. Después hizo su libro en honor para su mamá. ¿Una raya en el agua? Una raya en el agua, porque le decía que era tan única que era como una raya en el agua. ¿Cómo es una raya en el agua? Una raya en el agua, es algo único. Claro. Todo esto entre la relación de María, de Enrique, usted Luis Martínez de Anda cree que de alguna forma María Félix empezó a morir el día que falleció Enrique. Sí. ¿Le dolió mucho? Le dolió mucho, claro. La pérdida de su hijo, claro que le dolió mucho. Era muy fuerte, pero le pesó mucho esa noticia. El no tener ya a su único hijo, sí le pesó bastante. ¿Usted le avisó a María que había fallecido Enrique? No, no entiendo que fue el señor Ernesto Alonso quien tomó la llamada, más bien le hizo la llamada, porque la doña estaba en París. Le hizo ya la llamada para darle la mala noticia. Entonces, me imagino que en ese momento se derrumbó la doña, hizo los preparativos para regresar a México y obviamente estar con su hijo. Cuando regresó María, llegó directamente del aeropuerto a la funeraria. Sí. Ella pudo hablar con, hizo una llamada a su casa de Polanco, la recibí yo y me dio instrucciones, porque su casa, todos los muebles, las cortinas, los cuadros, los adornos de plata, los recogíamos, los guardábamos, todo se guardaba para, todo se cubría para protegerlo. Entonces, habló conmigo a mediodía, ya estábamos preparando la casa para recibirla, que estuviera en condiciones, pero entonces me dijo, te encargo mucho lo de la casa. O sea, no perdía detalle, a pesar del dolor que se le notaba en la voz. En ese momento le doy el pésame, pero se notaba una voz que estaba sufriendo. No dejaba de decir, de dar indicaciones y entonces me pidió, pues nos vemos en el aeropuerto para que vayas por mí, pero yo no pude ir porque obviamente ya estaba organizado por sus amigos que la recibieran en el aeropuerto y la llevaran directo a la funeraria. En ese momento fue Rafael Tobarí de Teresa quien la recibió bajando del avión para conducirla allá. De alguna forma María se sintió muy triste ante la pérdida de su hijo, obviamente. ¿Qué le dijo usted después de que regresó de depositar a su hijo en el panteón? ¿Cuál fue la reacción de María? Pues, en ese momento estaba rodeada de sus amigos. Inmediatamente la llevaron a cenar. Fueron como dos semanas en que estuvo saliendo. Un tanto para ser más llevadera en la situación. La llevaban a cenar todos los días. Todos los días la acompañaba en su grupo de amigos para que no estuviera tan sola. Pero se notaba en la privacidad, en la comodidad de su hogar, de su lugar, que le pesaba mucho la pérdida y la partida de su hijo. ¿De alguna forma María Félix se refugió en la casa de Cuernavaca a la muerte de Enrique? No se refugió, yo creo que lo tomó como terapia. Al ir a Cuernavaca surge la inquietud de arreglar un piso. Pero ese piso llevó a otro piso, a otro piso y se hizo una remodelación muy grande. Le sirvió como terapia. Pero esa casa la sufría. Con tantos escalones, con tanto trabajo que le dio al final, logró algo espectacular. Logró algo muy bonito en esa casa, pero el clima de Cuernavaca no le ayudaba mucho. Tantos escalones tampoco. La pesaba para las articulaciones. Pero logró algo muy interesante. Pero yo creo que no más allá de lo que podía gozar ella o estar tranquila en su casa en Polanco. ¿Qué pasó con las pertenencias de Enrique y su departamento? Pues su departamento lo mantuvo. Enrique no hizo testamento. Entonces la asociación le pasó a su mamá, a la doña. Y con las cosas, algunas las tomó ella para su casa de México y otras para Cuernavaca. Y los demás lo vendió. Estuvo vendiendo las cosas. Hay muchos mitos alrededor de la salud de la doña. ¿María Félix estaba enferma? No. No, no estaba enferma. Ella mantenía una muy buena salud. Se cuidaba su alimentación. No tomaba. Y llegaba a comer una copa de vino nada más. Que al final de cuentas le servía para la salud, como dicen. La alimentación era ligera. Entonces se cuidaba. Se cuidaba. Y procuraba mantenerse activa. Con un poco de gimnasia. Pero de salud en forma general estaba bien. Hicieron un chequeo médico. Pero pues ellos lo mantuvieron un poco reservado. Reservado para no saber yo cómo había salido. Pero en forma general me dijeron que estaba bien. ¿No le gustaban los médicos a María? No le gustaban los médicos. Tenía muchos amigos médicos. Grandes amigos médicos. Pero pues ella misma decía. Si voy a que me hagan un chequeo médico, me van a encontrar todo. Entonces en ese aspecto no le gustaba tanto, ¿verdad? Luis, platíquenos. ¿Qué sucedió aquel 7 de abril del 2002? ¿Cómo transcurrió un día antes de la muerte de María? Transcurrió un día normal. Un día sin novedad. Un día tranquilo. Un día que estábamos preparando. Yo le comenté. Le pregunté si hacíamos algo especial para su cumpleaños. Que sería el día siguiente. Y más no recuerdo. Fue un domingo. Pero pues me dijo, no, lo que tengan preparado. Yo le comenté porque no le gustaban las sorpresas. Le comenté que su amiga, la señora Telemontes, le quería preparar algo. Entonces que si no había problema. Porque quería llegar a la casa con un arreglo de flores, de globos. A lo mejor un mariachi, un trío. Porque obviamente les gustaba mucho la música. Entonces me dijo, sí, estuviera bien. No había problema. Le tenía que avisar porque al final de cuentas a la doña no le gustaban las sorpresas. Que alguien estuviera en su sala y ella no estuviera enterada. Ese día no salió la doña. No, ese día no salió la doña. De hecho ya había varios días que ya no quería salir. Ya no quería ir a Cuernavaca, por ejemplo. Ya había pasado un buen tiempo que no habíamos ido a Cuernavaca. Estaba tranquila, pero estaba bien. De ánimo también estaba bien. Al final de cuentas ella decía y pensaba. Que lo que quería era vivir 150 años más. Así me decía. Pero sabía que evidentemente algún día teníamos que partir. ¿Cómo fue esa noche del 7 de abril? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijo? Pues normal la despedida de buenas noches. Hasta mañana, por favor. Las luces apagadas. Las puertas aseguradas. Lo normal, no hubo cambio ni nada. ¿A qué hora murió María Félix? No lo sé. Por lo que dicen los expertos, igual en la madrugada. ¿Cuál fue su reacción? Cuando ya la doña no le respondía. Pues mira, habitualmente le marcábamos al interfón que ella tenía en su mesita de noche. También tenía su teléfono privado en su mesita de noche. Nosotros llegábamos a avisarle de algo por el interfón. Por el teléfono. Entonces la forma de avisarle que ya estaba el desayuno o de despertarla. O que ella nos avisara algo también era por el interfón. Entonces así era. Entonces a la mañana, pues como cualquier otro día, le toqué el interfón. Pero pues no tuve respuesta. Era ocasional que a veces no contestara a la primera o se tardaba un poco más en contestar o porque ya estaba en otro lado de la habitación o igual no quería despertar. Entonces primero, pues dije, no pasa nada. Ahorita en un rato más le volví a marcar. Y así sucedió. Pasó unos minutos, volví a marcar y pues nada. Pensé, a lo mejor no está trabajando el interfón. Pues marco por teléfono y pues tampoco tengo respuesta. Entonces, bueno. Ahí fue cuando usted empezó a sentir preocupación. Pues tenía cierta inquietud porque no estaba contestando. Insistí por teléfono, insistí por el interfón y no tenía resultado. Entonces sí, ya fue un poco más alarmante que no contestara. Al final de cuentas lo que decidí, sabiendo que la señora Estela iba a acudir al otro día, le marqué a ella, a su amiga. Le hice saber la inquietud y pues ella también me dijo, no, Dios mío, no. Entonces llego inmediatamente junto con otro amigo de la doña, Daniel Ibson, con su hija. Le hablé a otro amigo de la señora para que estuviéramos ahí. Igual hablamos por teléfono, intenté el interfón. Me preguntaban, ¿cómo le hablas? ¿Cómo abres? Y me dijo, es que está cerrada su puerta. Ella la cierra por dentro. Entonces no había manera de acceder si ella no abría. Entonces estuvimos intentando, ya estuvimos tocando directamente la puerta. Pero pues no, no hubo respuesta. ¿Cómo pudieron entrar a la recámara? Mira, la casa como estaba constituida. Tenía un ventanal de su recámara hacia el jardín. Entonces, pues era entrar por ahí, tal vez romper un vidrio, los canceles que tenía. O propio cancel, o tirar la puerta. Entonces intentamos, bueno, pues a lo mejor iba a ser muy aparatoso la puerta en un principio. Intentamos por el jardín, salimos al jardín. Intentamos con el cancel, y el cancel lo pudimos reventar, pues la chapa o algo. Vimos un jalón y se dio y se rompió. Y pudimos entrar a la recámara. Cuando al fin pudieron entrar, ¿qué encontró usted en esa recámara? Quienes estábamos ahí, vimos a la doña en su cama, pues ya con la sorpresa de que no reaccionaba. Desde el ruido que hicimos tocando la puerta, el teléfono, el interfón, incluso cuando rompimos el cancel. Entonces, pues estaba, pues dormida. La tristeza fue para nosotros, encontrar esa imagen. Como cualquier ser querido que tú pierdes. Me imagino que fue impactante para usted. Pues claro, para todos los que estábamos ahí. Para mí en particular, los demás, yo siento que es lo mismo. Quienes la queríamos en particular, te puedo decir lo que yo sentí. Fue mucha sorpresa y mucho dolor en ese momento. María Félix y usted hablaban de la muerte. Sí. ¿Qué le decía? Ella trataba de hablar también esos temas con sus amigos que estuvieran enterados. ¿Qué es lo que ella quería para cuando eso sucediera? Lo veía natural, como lo es. Pero pues había gente que no le gustaba el tema y se rehusaba a saber o a enterarse de los deseos que ella quería. Entonces me los platicaba a mí. Yo decía, pues si yo estoy, si yo puedo y yo estoy aquí en vida, pues con mucho gusto lo hago. Como fue el caso, porque al final de cuentas, lo que me dijo, lo primero es, cuando yo no esté, me pase algo, le hablas al licenciado Francisco Javier Mondragón, que era su gente de confianza. Lo estimaba y le hizo, pues muchos trabajos en cuanto a cuestiones legales. Entonces le tenía mucha confianza y me dijo, él va a saber qué hacer. Y así fue. Entonces, de alguna forma María dejó instrucciones para su propio funeral. Sí, claro. ¿Qué fue lo que le pedía? Ella previsora, pues obviamente ya pensando que va a suceder en algún momento, así me lo hizo saber. Qué es lo que quería para esos momentos, que yo se los transmitiera al licenciado para que se ejecutaran. Entonces, ella quería velarse en su casa. Volvamos al punto, su casa era su todo, era su mundo. Ella quería y disfrutaba mucho su casa. Entonces ella decía, bueno, si me pasa algo así, pues quiero estar en mi casa, con mi familia, con mis amigos íntimos, sin que se abriera el público y que nadie la viera. O sea, que nadie la viera porque era una cuestión yo creo que de abanida también. Entonces, así se lo esterné al licenciado Mondragón para que él pudiese también manifestarlo. O a la familia, que tardaron en llegar, a los amigos también. ¿Se veló a María Félix en su casa? De cierta manera, sí. Hasta un momento en que, por la propia seguridad, porque perdiendo la noción del tiempo, perdiendo la noción de lo que estaba pasando afuera, de la noticia, y como la gente lo había tomado, había un mundo de gente afuera. Era impresionante la cantidad de personas que estaban ya en los árboles, queriendo entrar, queriendo violar las puertas para estar en ese momento. Obviamente muchos reporteros queriendo tener la nota, la imagen, y la gente y el público en general. Entonces, por una medida de seguridad, se determinó que se fuera a Bellas Artes. Entonces, sus amigos gestionaron para que la recibieran ahí y recibiera los honores y la visita del público en general. ¿Esperabas tú la reacción del público ante ese tumulto que fue a despedir a María a Bellas Artes? No lo piensas. En los paseos, por ejemplo, que dábamos en el coche, tú veías que a pesar de que estaba oscuro, en la noche que se daban a veces los paseos, la gente la saludaba, la descubría, la veía, y no era tan fácil que se viera hacia adentro del coche. Sin embargo, tú veías esas muestras de cariño en la calle, en los restaurantes, cuando salía a cenar en la calle, en el coche, le manifestaban la admiración, el saludo, que ella los saludara. Hubo una anécdota, por ejemplo, una vez la llevaba con un amigo de ella, Jean-Paul Olivier, iban a un concierto o un ballet en Bellas Artes, y así íbamos por Reforma. Había bastante tráfico porque era en la noche, y de repente ves llegar a como unas cinco o seis muchachitas, muy guapas, en vestidos de noche, corriendo a través de los coches sobre la avenida Reforma. Sucede que la vieron, la descubrieron, eran españolas, y la vieron en algún momento en el tráfico, y cuando se adelantaron se vinieron corriendo para saludarla, y eran jovencitas de no veinte años, yo creo. Doña, la conocemos, la queremos saludar, españolas. Entonces, las muestras de cariño de la gente siempre se manifestaron en todo momento. Pero en ese momento de Bellas Artes, no lo piensas, estás en otra dimensión. Estás perdiendo a un ser querido, la verdad es que se generó un amor fraterno muy bonito, entonces yo estaba en otra dimensión. ¿Qué nos puede contar de la última salida de La Doña, que fue al concierto de Luis Miguel? Pues a ella le gustaba mucho la música y las canciones, cómo las interpretaba Luis Miguel, entonces pedía ir a los conciertos, fue a varios. Entonces a ella se quiso ir, se le vio muy contenta. Hay una entrevista donde, como una niña, le pregunta a la reportera cómo se sintió, le dio un beso a Luis Miguel y ella... Con un gesto... Hijo la besé en la boca. Sí. Con mucha emoción. Sí, a ella disfrutaba la vida y le gustaba manifestarlo alegremente. ¿Y ya después públicamente no salió María Félix? Ya después ya no salió. No, ya no hubo oportunidad para que saliera, le interesaba menos salir. Pero así era la manera de ella manifestarse también en ese sentido, le gustaba la música. Cuando íbamos a Cuernavaca, por ejemplo, le ponía música en el coche, de boleros con los panchos, o música clásica, o de mariachi con José Alfredo, o obviamente Agustín Lara. Ella hizo un disco, grabó un disco, bueno, en realidad dos. Algún tiempo cuando cantaba con Agustín Lara, hay un material que está bastante interesante. Y otro donde hubo un día, me despierto y dice, Tengo ganas de hacer un disco. Salió de su recámara para la hora de la comida y me dice, Tengo ganas de hacer un disco y voy a hacer un disco. ¿Qué es el de enamorada? ¿Qué es el de enamorada? Le habla a su amigo, el ingeniero Carlos Doudin, y le dice, quiero hacer un disco. ¿Cómo que quieres hacer un disco? Sí, quiero hacer un disco, quiero cantar y quiero hacer un disco. Ella escogió los temas. Ella escogió los temas. Y nos poníamos a practicarlos con una grabadora que compré. Se ponía a cantarlos en las tardes, a entonar, a cantarlos, a practicar. Tengo ganas de hacer un disco, quiero hacer un disco. Digo, Carlos, ¿me ayudas, me apoyas? Y dijo, sí, sin problema. Y se hizo un disco. ¿Cómo se sintió María grabando el disco? Yo creo que muy bien, muy contenta. Escogiendo los temas, los arreglos, ella preparándose, cantándolos. O sea, aparte del gusto por vivir, a pesar del dolor que yo creo que nunca se le quitó de haber perdido a su hijo, pero una manera también de manifestar su alegría por vivir. Normalmente ella se vestía de azul marino, de gris o de negro, porque ya estaba en luto permanente por la pérdida de su hijo. Pues ella misma decía que no tenía una voz, pero tenía un estilo. Tenía un estilo de... De entonar. A mí me gustó, fíjate, a final de cuentas. Pues hoy es críticas, a lo mejor no es el mejor disco del mundo, pero le encontramos el gusto, pues. Luis, retomando el tema de la muerte de María, ¿cómo se sintió usted aquel 9 de abril del 2002, cuando ya iban a depositar el cuerpo de María? ¿Qué sintió usted al saber que María Félix ya no iba a regresar a Polanco? Pues seguía con el dolor de la pérdida, la... la loza que te puede ir cayendo poco a poco con el paso del tiempo, el saber entrar a Hegel, a la casa, y que no iban a estar las luces prendidas, que no iba a estar ella, que iba a estar en una casa vacía. Entonces, sí, sí, es un dolor bastante fuerte. En ese momento empezó mucho. No veía la manera como para dormir, te sientes intranquilo. Obviamente traes una carga emocional muy fuerte, pero había que vivirla y continuar. No sé qué iba a deparar conmigo, porque en su momento se lo dije al licenciado Mondragón, a quien le entregó las llaves de la casa, para... pues ahí está, y qué es lo que sigue. Él me comentó, espérate tantito, tú puedes seguir viviendo ahí, y ya después lo vemos. Pero, pues, no era lo mismo, ¿no? Claro. Se vio a... El día del entierro se vio a tal día junto a usted. ¿Le comentó algo acerca de María? Pues recuerdo que después estuvimos... Este... Después del entierro fuimos a comer. La verdad es que yo tampoco tenía muchas ganas de comer, pero bueno, estuvimos un rato y me retiré por... Estás en otra situación. Este... ¿De tristeza? Ellas hicieron una amistad bastante bonita. Hay una anécdota en que... Pasaste al día un día en la noche, cuando regresábamos de Cuernavaca, entonces la ve a la doña entrando a su casa con las luces prendidas. La personalidad de la doña con ese marco de la majestuosidad de la casa, con todos esos colores, con toda esa iluminación que tenía en medio de una calle oscura, como era la de Hegel, porque había unos árboles de hule bastante grandes que sea mucha sombra. Y entonces, a partir de ahí le escribió una nota, una carta, y le mandó un arreglo de flores con unos dulces mexicanos, bastante ricos. Entonces, a partir de ahí hicieron una amistad, se hablaban por teléfono seguido y se contaban anécdotas, entonces se compartían cosas. Talía había trabajado con Enrique Álvarez Félix en una novela, entonces platicaban cosas en común en cuanto a Enrique y cuestiones de que Talía le compartía de que estaba haciendo giras o que estaba haciendo disco. Entonces, hablaban muy bien y hablaban... Ella mostraba mucho cariño para Talía la doña, le mostraba mucho cariño y viceversa. Entonces, hicieron una bonita amistad. ¿Qué es la carta que hace poco se publicó en la página de Facebook María Félix Oficial donde Talía le demuestra su cariño y le dice que pues estaba impactada al ver a María Félix afuera de su casa? Es correcto. Entonces, ahí empezó una relación por teléfono. Te repito que se hicieron amigas y... yo creo que les faltó encontrarse personalmente y platicar más, pero se estimaban las dos. ¿Por qué cree usted que no se dio ese encuentro entre las dos? Pues yo creo que la agenda de cada una, ¿no? No sé, Talía a lo mejor muy ocupada con giras de disco o novelas. Entonces, sí, era la intención de que se reunieran, pero no, no se pudo hacer. La invitaba, pues fíjate, en ese momento la invitaba a ella, Talía, a la boda que iba a tener en Nueva York. Entonces, la doña, pues, a lo mejor no quería viajar, no sé, la doña no pudo ir a la boda de Talía, le hubiera gustado, claro. Después de la muerte de la doña, usted siguió viviendo en la casa de Polanco. Yo continué viviendo hasta que me dijera el licenciado que seguiera ahí o que... y ya no, yo como le digo, en su momento dije, ¿a quién le entregó las llaves? ¿No? Porque yo no sabía, no tenía conocimiento del testamento, qué es lo que iba a suceder. A mí la doña me platicaba que eran sus deseos hacer con sus cosas, con sus casas, pero al final de cuentas dije, bueno, una cosa es lo que me platica y otra cosa es lo que dejó el testamento, que sabía que sí había el testamento, pero desconocía el contenido del mío. Yo tenía una idea completamente diferente por lo que platicábamos que iba a ser el testamento. Cuatro meses después de la muerte de la doña entablan una demanda en contra de usted y piden exhumar el cuerpo de la señora María Félix para saber si realmente había muerto de causas naturales o había sido asesinada. Sí, presentaron una denuncia y también presentaron una demanda, impugnaron el testamento y querían saber las causas por las cuales había fallecido la doña. Uno de sus deseos es que nadie la viera, pero sin embargo cuestiones legales se tuvo que exhumar el cuerpo. Estaba la discusión de si se defendía la postura de defender el cuerpo de la doña o dejar que las cosas sucedieran para que quedara claro. Aparte de la demanda en contra de usted, ¿cómo se sintió al saber que la doña iba a ser exhumada? Pues mira, con una impotencia tremenda, con ganas de gritar que no lo hicieran, con ganas de llegar y tratar de impedir que sucediera eso, pero materialmente fue imposible. El deseo, te digo, de ella era que nadie la viera, pero bueno, ya no fue así. Yo pensaba que iba a correr por todas las revistas, por todos los periódicos, alguna foto, como luego ha sucedido con otras personas. Era el temor, pero dije, bueno, si se tienen que esclarecer las cosas, que mejor suceda así. Sí me dolió muchísimo por cómo se vieron las situaciones, cómo se fueron manejando muchas versiones, pero pues ni modo, dijo, al final de cuentas que se termine con esto y continuar con lo que siguiera, que después fue el litigio por la impugnación del testamento. Yo creo que dos años duró el pleito. ¿Todo esto cree que se hizo a raíz de algún interés económico? Normalmente, si tú tienes una pretensión, demandas. Entonces, no lo sé qué es lo que lo motivó a las personas que hicieron eso, pero me imagino. ¿De alguna forma la prensa también contribuyó a causarle a usted un daño moral ante estas imputaciones que le hacían como el autor de la muerte de la señora María Félix? Pues mira, la prensa está en el papel de tratar de generar polémica, de vender, no sé, hicieron su papel algunos bien, otros mal, al juicio de uno, porque no sabían, no conocían, pero sin embargo creían versiones que no eran ciertas. Entonces, aguantar esa constante todos los días porque era estar atento a que estuvieran fotógrafos afuera de la casa a ver qué hacía, a qué hora salía, a qué hora me metía, a qué hora... Decía, pues ni modo, esto me tocó. alguna vez la doña me dijo, cuando yo no esté ya nadie te va a hacer caso, en el sentido de que ahorita sí, cuando estaba ella, pues Luis para allá o Luis para acá. Después ese papel, obviamente, que yo no lo busqué, era estar en el centro de esa controversia por cómo se vieron las cosas, ¿no? Afortunadamente, lo que salió en cuanto a al dictamen médico, este... después con lo del... lo del juicio, con el... con el testamento, pues pudimos seguir adelante y con los deseos que nos pidió la doña. ¿Cómo esquivó usted todos estos ataques? Pues, a veces no salía de la casa, a veces me cuidaba de salir muy temprano, de regresar más tarde, porque, pues obviamente llega a ser molesto. Yo no quería una fama que no me correspondía, al final de cuentas. O sea, es un papel que... que me tocó, pero no era lo que yo buscaba ni quería colgarme de algo que no... que yo sentía que no quería formar parte de eso en cuanto a darle más... más publicidad. Pero bueno, pues también había que... había que sortearlo de alguna manera y pues a veces me agarraban y a veces las preguntas eran... molestas, insistentes, pues ya está la situación, el morbo por saber de las cosas, pues estaban las cosas, las cosas no se movieron durante muchos años, un alfiler de la doña no se movió durante muchos años de la casa de Cuernavaca o de la casa de Polanco. ¿Usted también heredó el departamento de París? No, el departamento de París ya lo había vendido años atrás, después de la muerte de Enrique. Ella decidió vender el departamento. Había planes de que por ejemplo la acompañara a París pero ya no se dio, ella viajó dos o tres veces, vendió su departamento, encontró la oportunidad, lo vendió y ya después si fue alguna vez a París regresó pero ya se quedó en Noten. Aún a esta fecha, 2020, usted sigue recibiendo muchísimos ataques a través de las redes sociales. ¿Qué contesta a todo esto? Pues mira, yo creo que habrá gente que se quedó con la idea de lo que vendían algunos en cuanto a cómo se vieron los hechos. Hay gente que me ha demostrado pues empatía pero sin embargo entiendo que puede haber gente que no le gusten las decisiones que tomé pero pues a final de cuentas las que tomé fueron en virtud de lo que me decía la doña, de lo que sucediera con sus cosas, con el legado, con sus colecciones por ejemplo. Ella gestionó y trató de ver la posibilidad de generar un museo con todas sus pertenencias, con todas sus colecciones. Las propuestas que le dieron no le gustaron, no le gustaron para nada y entonces descartó esa posibilidad. Entonces bueno, pues a mí me compartió qué quería hacer con sus cosas y así se hizo. El día de la lectura del testamento que sale beneficiaria usted, ¿qué sintió en ese momento? Pues seguía con la carga emocional. Yo no me lo esperaba, yo pensé que era completamente diferente. no me esperaba ese nombramiento. Pero no lo entendía en un principio por qué. Pero bueno, ahí está, hay que asumirlo y conectando todo lo que me comentaba la dueña en su momento. Vas a hacer esto, tienes que hacer aquello, vas a hacer allá, vas a hacer aquello. ¿Cómo asimiló toda esta responsabilidad que se le venía encima? Pues con ayuda de algunas personas y tomando las cosas con calma, poco a poco. Poco a poco porque sí es una responsabilidad bastante fuerte, sobre todo porque te llega el acoso de la prensa, el acoso de fotógrafos, incluso el acoso de gente que no conoces y te llegan a preguntar y te llegan a decir, pero pues un poco con calma. ¿Y de alguna forma? Surgieron amigos, surgieron enemigos, surgieron gente que ya no te habló. Vamos a vivirlo, ni modo, a tomar el toro por los cuernos. Pero todo esto a raíz de lo que dejó María estipulado en su testamento. Pues obviamente sorprendió a muchos, sorprendió a muchos y obviamente también a mí. Pero en la intimidad de la sala, de la casa, me comentaba tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ella para la gente que no conocía esa parte también tenía su lado generoso. La naturaleza entendía que la naturaleza de las colecciones que ella fue formando era esa, comprar y vender. Íbamos a la Plaza del Ángel porque iba a comprar, a veces vendía un mueble. Los muebles que trajo de París los puso a la venta en la Plaza del Ángel, algunos los vendió allá. Entonces, ella entendía esa parte de comprar y vender, comprar y vender. la generosidad que ella en algunos casos lo demostraba, pero sin presumirlo. Por ejemplo, quería ayudar a niñas para que fueran internados, se educaran en Suiza. Alguna vez en el noticiero, te digo que veía en las mañanas las noticias y ve la nota, me habla inmediatamente por el interfón, ven para acá, rápido, quiero enseñarte algo. La nota era que estaba saliendo en la televisión que habían encontrado una niña, pues no sé, de meses, recién nacida en las vías del tren, la habían abandonado. Entonces, me dijo, busca quien hizo un reportaje, ve a Televisa que te den la información y dónde está esa niña porque la quiero adoptar. ¿Y esa publicidad a ella no le gustaba? No lo veía necesario, era para que ella lo quería hacer, ya lo hacía. Sí, averigüé, pero creo que apareció la madre después, entonces ya se la devolvieron a la madre. Entonces, sí tenía esa parte que también me lo compartió y me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y pues así fue. ¿Qué sintió usted al saber que era dueño de toda la fortuna de la dueña? Pues es una carga de responsabilidad. Hay una situación que eran millones y millones y millones y tampoco es así, es una cantidad importante o fue una cantidad importante, pero tampoco lo que vende la prensa. Había gastos que cubrir de las casas que fueron generando deudas por el tiempo en que estuvo detenida la sucesión, pues los gastos de las casas continúan. Entonces, se generó ahí una parte que estuvo que resolverse cuando se resolvió lo del juicio sucesorio, se pudieron hacer las adjudicaciones, entonces tuvieron que cubrirse con la deuda. y que de alguna forma mantener ese tipo de residencias era muy costoso para usted. Claro, por supuesto, requerían mucho mantenimiento, requerían personal, obviamente, que trabajara, que las cuidara, entonces, se generó también una deuda importante en ese sentido. Hubo la inquietud de muchas personas de tratar de hacer un museo, sobre todo en la casa de Polanco, pero era un poco difícil por cómo estaba construida la casa y el tamaño de la misma. Entonces, al principio, antes de entrar en controversias judiciales, hubo gente que se interesó, un grupo de personas, amigos de ella, de querer comprar todo o de generar una organización, algo, para mantener ese legado, pero cuando se iniciaron las cuestiones legales, las controversias, pues ya se fue diluyendo la idea y después no pasó nada. Hubo acercamientos con algunos museos para ver si querían alguna de las colecciones y pues tampoco les interesó. Entonces, bueno, bien tenía razón la doña. Si no iba a hacer uno a su gusto, pues creo que no iba a poder hacer en ningún otro. Y entendiendo, obviamente, el movimiento natural de las antigüedades, pues hay coleccionistas que van, compran, después venden y así se hizo. Se dice que la doña dejó al morir muchísimas joyas. ¿Usted las alcanzó a conocer? Ya unas joyas que ella tuvo, que mucha gente conoce a través de publicaciones y que las usó. Te repito, ella era coleccionista entonces compraba, pero también vendía. Las famosas joyas, por ejemplo, de Cartier las compró por ahí de los 60, 70, pero pues a poco tiempo las vendía. Entonces, pasaron a manos nuevamente de Cartier, una colección de Cartier, arte objeto, y así muchas joyas de ella. De hecho, antes de yo entrar a trabajar con ella, entiendo que hizo una subasta en París de muchas de sus joyas. ¿Cuáles alcanzó a conocer usted? Yo conocí después porque se hicieron eventos en Cartier, ya coleccionaba sus propias joyas que había hecho en algún momento para personajes. Entonces, ya con una colección hizo una exposición en Bellas Artes. A ella la invitaron y tuve la fortuna de acompañarla y ahí conocer, por ejemplo, la serpiente de diamantes, los cocodrilos, en la vitrina montados. Impresionante. Pero después hizo una entrevista con un programa de televisión francesa y le trajeron, especialmente para hacer unas tomas para ese programa, las joyas de Cartier, los cocodrilos y las serpitas. El director de la colección las trajo desde, entiendo que de Suiza, las trajo a Cuernavaca para prestárselas a la doña y que se las pusiera durante algunas grabaciones, algunos momentos para ese programa. Y así fue y ahí las conocimos. Impresionante. Bellos objetos. ¿Los llegó a tocar? Sí, claro. Es una curiosidad natural, ¿no? Tanto han hablado de esos objetos que cuando los tienes presentes. Obviamente con el permiso que ahí estaba el director, ahí estaba la doña, la doña se los prestaron y los usó como si nada, como naturalmente los tiene ella. Entonces, pues es impresionante verla a ella con esas joyas que pertenecieron a ella que las mandó a hacer con esa naturalidad de poderlas mover y tocar y pues tener la oportunidad también de acercarse a esos objetos. Luis, a lo que yo estoy entendiendo en este momento, de alguna forma la subasta también fue por instrucciones de María Félix. Es correcto. Duró varios años que te digo las casas después de ya de la adjudicación estuvieron tal cual. No se movía absolutamente nada. Los muebles estaban ahí. Obviamente cuidados protegidos pero cuando se toma la decisión de ya hacer la venta pues también no empezó pero dije pues ya es momento. Sí porque esta es una de las dudas que tienen los fans de María Félix ¿por qué se hizo la subasta si Luis Martínez de Anda tomó la decisión personal de vender todos los objetos de María Félix? Pero ya estamos conociendo que fue una instrucción que usted le dejó a la señora María. Fíjate a mí me decía si yo sin conocer el testamento por ejemplo la idea que yo tenía porque ya me lo comentaba tenía un amigo con el cual se iba a hacer la venta él se iba a encargar de hacer la venta yo le iba a ayudar porque así me lo refería tú vas a estar con esta persona le vas a ayudar vas a recibir un sueldo se va a hacer la venta se va a hacer se va a destinar para esto 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 y tú vas a recibir un sueldo y estar perfecto eso es lo que yo sabía para mí una gran sorpresa fue después cuando el testamento me refería a mí nada más entonces bueno seguía intacto el sentido de lo que se tenía que hacer con los objetos porque con este amigo conocido con el cual se iba a hacer este movimiento tuvieron una dificultad y una separación una ruptura de amistad y ya no se hizo entonces bueno lo que seguía intacto era el acuerdo que ella me comentaba de hacer una subasta para vender los objetos en estas instrucciones también entraba la venta de las casas también y yo particularmente decía que la casa de Cuernavaca la sufrió y la sufrió mucho por cómo estaba construida por cómo está en desnivel con tantos escalones y por el clima la compró pero pues la sufrió también le sirvió de terapia pero la sufrió la casa la quería dejar lo mejor posible pero pues hizo muchos arreglos hizo una decoración impresionante unos salones unos cuartos unos decorados muy buenos pero yo entiendo que sufrió la casa ¿por qué se determinó demoler la casa de Polanco? pues ya era cuestión de de quien la la comprara hubo gente que se acercó y pues la quiero conservar en algún momento dado con algunas amistades les dijo a la doña me gustaría que me enterraran aquí que echaran una bomba o que no la abriera nadie durante mucho tiempo como los egipcios que en 500 años en 2000 o en 3000 años ya se pudiera abrir entonces a final de cuentas creo que creo que este no quería que nadie estuviera en esa casa esta pregunta esta pregunta se la hago porque directamente usted no tuvo nada que ver con la demolición de la casa no esto ya fue la inmobiliaria que la compró ya eso ya fue parte ajena a mí era como una parte de Polanco la casa de María Félix era como una parte efectivamente yo creo que como muchas otras casas este en algún momento buscaban que se hiciera museo yo también lo busqué como tal pero el tamaño y como estaba construido iba a recibir muchos cambios iba a recibir muchos cambios y cuál era el sentido para ello pues entonces mejor darle otro otro caos Luis quisiera que nos comentara el legado más importante de la doña lo tienen los fans lo tienen los coleccionistas de los objetos la doña vivió en muchos lados en muchas casas durante el transcurso de su vida y las vendía las compraba vivió momentos importantes con su hijo en alguna casa vivió momentos importantes con sus maridos en otras casas entonces esa parte pues también como que lo que vivió en esa casa no quería que estuviera expuesto más a lo que ella vivió el legado que nos deja la doña son las películas en las que participó las entrevistas las frases todas las imágenes de sus fotos entonces lo más interesante creo es un movimiento que ahora está surgiendo de gente joven de gente no tan joven retomando el tema de lo que hizo la doña de quien fue María Félix y que pues está gustando pues hay una inquietud por saber por saber de ella de sus películas de su biografía porque ella fue importante en el cine en el cine internacional en el cine nacional ella fue importante también en el en el ámbito del jet set en Europa este conocida en Sudamérica conocida en Italia en Francia en España entonces estuvo con una cuadra de caballos que le dejó su marido al fallecer la hizo grande la hizo importante y la vendió este igual con sus joyas o con algunos otros muebles cambiaba decoración movía muebles movía tapetes entonces fue importante en muchos ámbitos en la moda con los grandes diseñadores entonces hay mucho mucho material delegado de la doña que le podemos aprender ¿Cómo se siente usted al saber que María Félix está viva está vigente a través de las redes sociales? Pues es parte de 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 que tú eres testigo también de eso de que tú viviste y formaste parte de de la vida de la doña pues es es emocionante es es interesante te digo que la gente joven no me sorprende tanto porque yo veía a niños incluso niños que por ejemplo te vendían un dulce en los semáforos y y la saludaban y le gritaban doña entonces si ves a jovencitos ahora después de casi 20 años si ves a jovencitos que están interesados en las redes sociales porque pues ahora todo es por internet de de su vida de su imagen pues es es emocionante porque formaste parte de eso y yo creo que hay que encauzar esos buenos deseos de los fans en cosas positivas he visto algunos que pues con frases motivacionales con frases de ella misma pero con otras frases que no 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 eran de ella entonces lo que lo que buscamos ahora pues es que esa generación de interés esté encauzada y estamos realizando a través de páginas de internet a través de páginas de lo que se pueda para que la gente conozca que ahora usa las redes sociales ¿no? ¿qué relación tiene usted con la página de Facebook María Félix Oficial? pues es lo que te digo lo que lo estamos construyendo con un equipo de gente para para encauzar todo lo bueno que que es el legado en cuanto a a lo que nos dejó la doña todas las vivencias compartir obviamente sus frases compartir sus imágenes a raíz por ejemplo de la plática que yo tenía con amigos con familiares pues es algo que me dicen es que tú traes un conocimiento de cómo vivió la doña porque no lo comparte entonces estamos en la idea de escribir un libro sobre lo que nosotros atestiguamos lo que yo atestigué lo que viví el aprendizaje que tuve de la doña entonces ¿para qué? para compartirlo con las generaciones hay gente que también ya es un poco mayor de edad pero está interesado en saber más allá del mito más allá de lo que la prensa inventaba o más allá de lo que la misma doña dejaba ver al exterior había una generosidad había una capacidad de divertirse tremenda había una capacidad de generar chistes muy buena lo que platicaba con sus amistades si tú eras testigo de esas reuniones se la pasaban divertidos claro platicaban cosas serias interesantes de política de filosofía del mundo actual pero pues también se divertían una de las preguntas constantes que llegan a este canal es ¿por qué María Félix no es trasladada a la rotonda de las personas ilustres? pues esa parte no lo sé de quién dependerá pero su deseo era estar donde estaba su hijo donde ella dejó a su hijo y en consecuencia porque ahí están también su papá y su mamá entonces ella era su deseo de estar con ellos María escogió ese lugar María escogió ese lugar porque cuando falleció su papá ahí lo consiguió ahí lo ahí lo depositó después fue con su mamá le tocó la mala fortuna de también depositar a su hijo ahí entonces era su deseo de estar de estar en el en el mismo lugar ella comentaba que no quería ser la más rica del panteón no le interesaba ser la más rica del panteón es un lugar sencillo lo que ella adquirió en aquel entonces cuando su papá falleció entonces ella quería estar en ese lugar Luis antes de terminar esta entrevista quisiera comprometerlo a que en próximas entregas nos platique más anécdotas de la doña que me imagino que usted va a tener muchísimas que la doña le platicaba a través de este canal para que la gente conozca también el lado humano el lado sensible a la mujer que fue María Félix quisiera comprometerlo y espero nos dé en posteriores entregas estas anécdotas para compartirlas con todos los admiradores de la doña y conozcan mucho más de vos de quien vivió con María Félix todas estas historias es interesante hay muchas anécdotas que valen la pena compartir y viendo que hay mucha respuesta positiva por conocerlas con mucho gusto sí, claro un mensaje final para los admiradores de María Félix pues sigan queriendo a la doña sigan demostrándole amor sigan haciendo crecer ese ese lado de de fan conozcan ¡Gracias!